Estoy mazo confusa. Estoy mazo confusa. ¡Hala! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por la amistad que nos une! ¡Ven a mí, chivarías! ¡Sí! ¡Medalla Yokai insertada! ¡Nabas y caballeros! ¡La tribu guapa! ¡Guapa! 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 ¡Sí! ¡Guapa! ¡Sí! ¡Guapa! ¡Guapa! ¿Miau qué? ¡Genial! ¿Miau? ¡Ya veo! ¡Estoy, Miau, ocupado! ¡Se espera! ¿Miau qué? ¡Vaya! ¿Eh? ¡Miau! ¡No, Miau, gusta! ¡Vamos! ¡Vamos, Miau! ¡Miau! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chupi! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Qué? ¡Qué locura! ¡Está súper interesante! ¡No os perdáis el próximo capítulo de la Sele Unidas! ¡De seguro que no me lo voy a perder! ¡Suscríbete! 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 ¡Flipo en colorines! ¡Flipo en colorines! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Claro! ¡No! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¿En serio? ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo ahora mismo! ¡Alocino pepinillas! ¡Holi, oli! ¡Holi, oli! ¡Vuelve pronto! ¿En serio? ¡Vuelve pronto! ¡No! 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 ¿En serio? Ábrelo, ábrelo, ábrelo ahora mismo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo ahora mismo. ¡Ostras! ¡Pedio! Ábrelo, ábrelo ahora mismo. ¡Qué era! ¡Incertada! Caballeros, las tres oscuras. Somos siniestros, las tres oscuras. Usa peor. ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Usa peón! ¡Es horrible! ¡Usa peón! No soy un extraterrestre, soy un yokai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así, amigos, es como conocí a Usapión. Qué extrañas aventuras nos deparará el futuro. Qué secreto se esconde el Yokai Watch. Lo descubriremos en el próximo capítulo. ¡No, señores de cuchilla! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Dime! ¡Ya veo! ¡Vamos, yao! ¡Ya veo! ¡Ya, yao! ¡Ay, yao! ¡Ya veo! ¡Ay, yao! ¡Ay, yao!